Yyyy, hola amigos de YouTube, aquí se ha de usar pues un nuevo video de Call of Duty Ghost Y bueno, este, ya estamos aquí otra vez con el... Vale Con Call of Duty Estoy poniendo todo más bonito Vale, ya Y vale, pues ya vamos a empezar la campaña Ya que vi que sí tuvo 5 likes Lo estoy grabando hoy, jueves Quien sabe que es el 2014 de septiembre Pero vale, ahorita van a ver el video para que se acuerden de lo de ayer, vale Y si no, pues en lo del trayecto yo les explico, ok Si ¿Vale? Entonces de ahí la última vez saqué el título Y vale, quería checar eso Porque, vale Y pues vale, para los que no se acuerden que hicimos en el capítulo anterior Aquí pues pasó un super... Mega... De disparos Y... Nuestro padre nos dijo que no fuéramos a tierra de nadie ¿Vale? ¿Con cuál se ocupa el... ¿Vale? Me imagino que esto sí lo hice Vale No, que yo no me... Que yo me acuerde, no lo hice Pero vale, vamos a seguir al perrito Perrito Vamos O si no, otra opción, ¿se ves? Vale vale nos vamos a irnos para allá nos escondemos te disparan te disparan ya, 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 hombre vale matan matan, vale, ya no ala, 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 ala vale, ya ahorita que estamos aquí, sabes en un juego súper tranquilo en el cual no te estresas de tantos balazos voy a comentar sobre lo de lef lef bueno, ya vi que sí les llamó la atención el video porque vi que tuvo siete reproducciones en dos días si vos no te a ver, ahí está ahí está te quiero ahí está cala pata ala corre ¡Corre! ¡Ay! Vale, nos matan. ¡Pim, pam, pim, pam! Así, vale. Vale, nos los matamos. Yo no sé a quién le disparo. O a qué. ¡Ah, ahí estamos! ¡Ay! ¡Ah, mírame! A ver, ¿y esto cuántas balas? Tiene dos balas. A ver, déjenme un vestido por acá. A ver, ¿qué hay? ¡Ah, la, la! Yo digo que no hay nada. Del 1 a 10 seguro, seguro. Pero, ¡ah, la! Pero, ¡ah, la! Ya, no sé qué hice, pero, ¡ah! ¡Tú, ru, 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 ru! Ay, vale, yo estaba ahí en plan. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Vale? Que ganó, va conmigo, vale Vamos, que ganó, te sigo hasta el fin Vale Ajá Te esperamos a su señal ¡Hala, ya no me importa! ¡Ay, mira! ¡Una, dos, tres, ya! ¡Tres! ¡Gasabe! ¡Hala! ¡Ostras! Vale, y allí, y así ¡Ah, me busco en Ajax! ¡Ah, me busco en Ajax! Yo digo que Ajax sí sobrevive No, fíjate que no, eh ¿Eh? ¡Ah, me busco en Ajax! 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 ¿Eh? ¡Ah, me busco en Ajax! ¡Ah, sí, sí, sí! Yo siempre voy a usar el tronco, tirador, timpam ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, me busco en Ajax! ¡Vale! ¡Tú mueres! ¡Vale, no! ¡Tú sí! ¡Tú igual! tú igual tú igual tú igual tú igual tú igual deja, mato a este vale, yo pensaba que había matado a todos pero no sí, 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 sí perdón nos metemos con el perrito sube ay, este es el francocirador ¿qué haríamos sin él, eh? si es que ven que por lo general no hablo ay, Dios mío vale, pues apareció esto raro espérenme ya volvimos vale, ahorita me estaba viendo esto y quiero checar esto, ¿vale? sin la ayuda del tiro para que sea más interesante todo no mueras ay, Dios mío, vale vale, vale, vale metralletas metralletas metralletas, sí guasa, metralletas metralletas, metralletas metralletas guasa, tú no me dispares yo soy tu padre 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 y voy a matarte ay soy tu padre vamos a matarte vale, vamos a matarte vale, vale, vale vale, vale nos matan nos matan nos matan vale, es por eso que hay que estar atentos a lo que dicen nuestros compañeros y otra vez soy tu padre tú no me disparas tú no me disparas porque yo soy tu padre porque yo soy tu padre no me disparas a mí nadie me dispara porque yo voy a matar a todos y aparte soy tu padre otra vez vale otra vez vamos a usar esto pasa esto, matamos vale ay, Dios mío vale, nos caemos tenemos aquí toda la guerra ay, qué dolor, qué dolor, qué pena yo me voy a la guerra así que pasará más metralletas nos cae dealım digamos, había aquí, nos caemos bueno, noExcede solo donde viene ¡Ahhh! ¡Waahhh! ¡Waahhh! Ya, 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 ya me aburrí Vale, pues venimos por acá y decimos ¡Yo soy tu madre! ¡Waahhh! Ya venimos por acá y no hubo un lugar de un lugar de trate ¡Waahhh! Y llegamos por acá y... ¡Waahhh! Y luego por acá y... ¡Waahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Cuándo? Esta parte del juego me recuerda a una película Que no me acuerdo como se llamaba Pero esta parte si me recuerda a una película ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No se echen para atrás! ¡Wooow! ¡Van a ser mi compañero! ¡Vamos! ¡Tenemos derechos! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡No me mates! ¡Vale! ¿Y a qué cosas vamos a disparar? A eso... Y al tanque, ¿no? ¡Yo soy tu madre! ¡Y todos tenemos derechos! ¡Ay! ¡Vale! ¡Aaah! 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 ¡Como tenemos derechos! ¡Wassup! ¡Me vuelvo loco! ¡Bueh! ¡Vale! ¡Ya, ya no! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, vale! ¡Pues ya encontramos el lado fácil! ¡Y vale! ¡No! ¡Bora! ¡Nos tenemos derechos! ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Viene por atrás? ¡Ah! ¡Mijo mío! Yo pensaba que íbamos para adelante para ir a matar Esto es muy divertido ¿Sabes qué es divertido? ¿Sabes por qué? ¡Porque si doy un acuchillado! ¡Y aquí un disparo en toda la cabeza! ¿Y qué más? ¡Vale! ¡Ay! ¡Y eso fue muy divertido! ¿Sabes qué es divertido? Divertido pero asistido ¿Sabes por qué? ¡Porque si te doy un disparo en la jeta! ¡Vale! ¡Make up 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 up! ¡Uy! ¡Nos vamos! ¡Porque nos matan los de Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Rock! 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 ¡Abrón! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Está muriendo ese señor! ¡Ay! ¡No! ¡Nos maten! Vale, al parecer aquí en esta batalla vamos a perder medio mundo ¡Ay! Vale ¡Nos pararon! ¡Vale! ¡Típico! ¡Que estés bien normal y te maten! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Deprisa para acá! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Hay que defender nuestro estado! ¡Ooo! ¡Nos trae esta cosa de los boos! ¡Nos! ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Apenas! Este que estoy reflexionando reflexionando del estado y todo eso Me pregunto si es que se murió Ajax o no Yo vi algo que decía Que se había muerto Pero no sé, ¿sabes? Porque Yo pensaba que iba a estar vivo Pero no se significa vivo Porque ahora sí ya se murió Pero ¿entrar a dónde? ¿Para dónde? ¿Adentro? ¿Dónde? ¡Ay! Vale Vale Ahora vamos a seguir a este señor Porque ¡Ay, ya! ¡Sí es bien! ¡Ay, no, que tú no eres, ¿verdad? Elías Shadow ¡Ah, vale! ¡Ay! Ok, 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 yo voy, yo voy, yo voy Voy, 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 voy Porque es de... ¡Ay! ¡Eeeeh! ¿Ves? ¡Ay! ¡El perrito! ¡No! ¡X! ¡Ay! ¡X! ¡X! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡Somos Ghost! Pensaban que eran otros Y yo pensaba de... ¡Ay, no! ¡Ajá, sí, te escuchas igual! ¡Ah! A ver, esperen... A ver, vale, ya volvimos Y a ver, vamos a seguir, ¿vale? Ok Sí, es bueno, muy bueno Y saber cómo funcionamos, ¿cómo es posible? Vean los nuestros ¿Qué? Oh Todo empezó hace 12 años La Federación amenazaba a toda la ciudad capital El general Alma Con la exigencia de lado Ejecutar a todos los ciudadanos Inclusivos en los Estados Unidos Roque convenció a Washington Para que dejara los ghosts Resolver el problema Estados Unidos Tenía una fuerza de invasión Para destruir la Federación Roque dirigió los ghosts Para el Alma Pero Roque se obsesionó con él Hablaba del tipo como si fuera un cofeo Una empresa que pasaba Y se detendría hasta que cobrase la pieza Para nosotros Roque era una ley El hombre que podía cruzar el infierno A ver, vale, pues al parecer el enemigo de todo Era Roque, ¿no? Si es que mal lo entiendo Y pues él convenció a Washington De que esta guerra Se ocuparan ellos Los ghosts En vez de todos ellos Entonces, ¿quién sabe qué le pasó? Que... ¡Ah! Que por lo cual no sé qué hizo Que se fuera de la Federación Iron Horse Iron Horse Dos, cuatro Necesitamos el apoyo Tranquilo, enemigo Vale, pero... Iron Horse Vale 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 Vale, 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 vale Vale, vale ¿Qué pasa, Jack? Y este es Mary Entonces Vamos a que pez Un momento Vale Vale, aquí sí me están matando Ay, mira, ve Esta sí tiene una bonita Mira Vale Tiene que marre O sea Qué onda ¡Ah! Hasta Matos Ay, vale, vale, vale Ay, me matan Ahorita me estoy dando cuenta Que no están usando manga larga Y solo se ven los guantes ¿Sabes? Y la piel Y al parecer Rogue Que es el malo De toda la historia Era un ghost Pero al parecer Él era el mejor ghost Que podría existir Y pues eso era Lo que les daba Más importancia Al equipo ¿Sabes? Por lo cual Este Si el que ya haya jugado La campaña Que yo ya sé Que muchos ya se lo dan De haber pasado El juego completo Pues Por favor Este Ay Díganme ¿Por qué se pasó De ghost A federación? Porque yo ahí No lo vi muy bien Ah Ah, vale, vale, vale Ay Tú mueres ahí Madre mía La que nos hemos jugado ahí Es Vale Ay Vale Con un disparo Al parecer Los matamos Vale Ahorita Después de este video Van a ver Halo Y todo el mundo Será feliz Cuando lo vean Vale, 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 vale Sí, claro Shadow What's up? Ay Dios mío Tú ahí mueres No me espantes Todo aquel que me espante Morirá Vale Saltamos Vale, vale ¿Sabes cómo es tan fácil? Voy a ir para allá ¿No? Sí Ay Eh Vale No hacía falta que yo Lo Explotara Porque No, fíjate que no, eh Vamos en marcha Row Vale 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 Entonces Se inunda Vale, pero es que era Row Es Row Ay Ay Dios mío Yo pensaba que Que Rogue Ay Vale Yo pensaba que Rogue No tenía nada que ver Con los bows ¿Row? Permiso para hablar, claro ¿El qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esto Si ves que en toda la necesidad A toda la mitad de su gente Y a la mitad de la apuesta Somos Rose, Mary Te quitamos transmisiones Pero esto es distinto ¿Hay algo más que quiera decirse al reto? No se va Vale, ya pues Vámonos tú, chico Enemigos Vamos, pues Hijo de puta Vale 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 Y Vale ¡Ay, me caigo! Vale Ahí vemos a otro señor Ay Ay, Dios mío Aquí cómo se ponen difíciles las cosas ¿Por qué no te agarras de algo tú, chico? Desde eso te podías agarrar Vale No seas No seas No seas No seas No seas Ay Oh, soy Elías Oh ¿Por qué? A ver Espere un tantito Vale, ya, perdón Pero anda ya ¿Qué? Vale Al parecer Somos nosotros Elías Y vale Te ayudo, compañero Vale Ay, perro A ver Vale Ay, perdón Si es que lo veía Las letras mal Sí, sí, sí Ay, ya, por este lado Vale Al parecer Aquí te ven Como sea Ya sé Pasamos por acá Y tú ¿Y tú mares? Madres ¿Y tú? Claro Claro ¿Cómo los viejos tienes, eh? ¡Saltamos! ¡Ay! Fíjate que no, eh Y estoy súper ciego Para moverlo Ay, no Soy tonto Perdido Vale Vale A ver, dime Esto es muy diver Esto es muy diver ¿Sabes qué es diver? Divertido, pero Vale, si es que me dejaras Estaría aquí todavía, ¿no? Oh, este es el mapa plus Es de Multijugador Aquí está el este El automús No nos han visto Vale Vale ¡Ay, vale! Entonces Hay que pensar Vale, pues ¡Ay! Vale Ahí estamos ¡Ay, vale! Si hay preguntas De que Si voy a jugar Destiny No voy a poder saber ¿Por qué? Porque Pues No sé Como que no me llamó Mucho la atención Y la no Es que es súper River Y todo eso Pero no A mí como que no Vale Vale Vale, te sigo ¡Tú mueres! Vale, no Si me matan Es que son Cureles y malos ¿Eh? Y siempre les digo Que todos Tenemos derechos Ya me matan Ya me matan Ya me matan Mamita hay veces que en los juegos no entiendo porque los principales, aunque sean solo dos, siempre ganan, ¿sabes? porque es que, perdón, por la transición igual, pero es que se me acabó la memoria, apenas me di cuenta que llevábamos 40 minutos y no, no quiero eso pero perdón, es que me la pasé súper bien y pues no sé, este juego ya me está gustando más yo por mí no cortaba, pero es que, ya no tengo memoria para nada y vale, ya aquí lo dejo, si que sí, espero que les haya gustado me imagino que ya aquí se va a acabar la misión, pero no sé pero bueno, este, a ver, tal vez lo hago, pero ahorita van a ver cuando ya estemos del otro lado, ¿vale? porque ya lo grabé como 6 veces y a cada rato me mataban entonces, ahorita nos vemos y vale, ya volvimos, este, lo único que hice fue disparar, disparar pero vale, este, ya casi lo acabamos, porque solo es, este, que, ¿eh? vale y aquí vale, vale, vale tu, chaval ostras agárrala, tu vuele, vuele, vuelando ¿todo esto se desplaza? ¿todo esto se desplaza? vale ¿todo esto se desplaza? ¿todo esto se desplaza? pero lo lamento, la verdad es que, perdóname tu gran rogue tú eres el mejor del equipo, pero adiós ¡ah! 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 entonces, ya entendí, ¿por qué? ya que me despide, perdón por, en, este, que se viera feito el video, pero, ya que, eso es lo que hay, pero bueno, ya, espero que les haya gustado, si dan like y todo eso se agradece, y nos vemos en la próxima, y perdón porque duró como 30 minutos más, nada, no es cierto, duró como 15 minutos más, pero la verdad es que esta misión estuvo muy padre, este, fuimos nosotros ahora elías, y, pues, vale, perdón por la calidad, pero es que yo la estaba usando de cámara de lejos y no la de cerca, pero, este, la verdad es que, perdón, pero, ya, ahora sí, adiós, ya estamos en la edad, pero, bueno, ya, ¡adiós! ¡Dale like! ¡Que no te cuesta nada! y, pues, a ver, este, vean la descripción del video y ahí digo toda la despedida y más, porque ya no tengo nada de nada. Adiós. Gracias.